Camila Nach y Yabna Lobos se vieron las caras en el teatro en chilevisión. Las chicas que no se soportan debido a su atracción por Tiago, tuvieron que compartir escenario en el show de Pato Torres, en una historia que se quedó con la sintonía del sábado. Intrusos. Sin embargo, los ensayos para el montaje no fueron fáciles, y es que Yabna y Camila no se pueden ni ver, luego de que la primera se quedase con el objeto de deseo de la segunda. Superbien, rating histórico chiquillo. No sé, eso ya fue en realidad. Ahora hay que trabajar, participar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Tiago era la gran obsesión de Nach en el reality, una admiración que nunca se concretó debido al pololeo que Camila mantenía afuera con Matías Vega. Que me da pena Tequito no me atrevo a exigirle nada, lo hice esperar tantos meses que digo, pucha, ya, ¿será? Últimos con la Yabna y no con la Paz, no sé, me consuelo. Sin embargo, el ingreso de Yabna a Lobos al encierro de Pirque cambió totalmente el escenario. El brasileño posó sus ojos en la bailarina y se olvidó completamente de lo que pudo sentir por Nat, lo que causó la indignación de esta, que tuvo que ver cómo en Chuchuca iniciaba una relación con la ex chica rojo. Por eso, la expectación de verlas juntas este sábado era grande, y los ensayos para que el montaje se llevara a cabo no fueron fáciles. Había que tener una disposición absoluta, así que en ningún momento vi nada raro, dado que tuvimos un día menos de ensayo, ya que tuvimos la huelga, acuérdate. Así es que había que trabajar, trabajar y trabajar. Es que Yabna y Nach no se pueden ni ver, y pese a que Camila ya retomó su relación con Matías Vega, lo cierto es que la ex calle 7 mantiene su sangre en el ojo contra lobos, y ni la saludaba en los momentos que les tocó compartir para montar el show. Pero es verdad que tuvieron problemas en los ensayos con Yabna. Pero mientras estas chicas se muestran los dientes, hay quienes señalan que estarían haciéndolo todo por las lucas, y que su participación en el teatro habría sido nada más que otro episodio polémico para seguir generándoles Vega tras el reality. Nosotros siempre hemos tenido como programa invitado a algún personaje que no tenga nada que ver con el teatro. Y obviamente no solo ellos nos han dado resultados, sino que toda la gente que hemos invitado siempre ha producido algún impacto. Esto de las políticas con diapas sirve de repente para ganar un poco más. Yo lo paso a la raja y tengo mucha tenga, mi amor. No sé si sirva tanto como para eso. Pero si llegara a pasar y es gratuito, bienvenido sea. Tongo no, lo cierto es que las ex chicas reality definitivamente se muestran los dientes por el brasileño más deseado de mundos opuestos.